No hay episodio Resubiendo los vídeos además en Twitch No me cambio de plataforma Volveré a YouTube Lo que pasa es que la calidad es menor Porque llego muy cansado del trabajo Entonces muchos me habíais pedido Que aunque subiese menos vídeos al día Pues que queríais verme Pues mira, esta es la solución que he encontrado Hay días que directamente me pongo musiquita Y no hablo Pero normalmente pues algo voy comentando Lo hago en 2.0 En fin, bueno, pasaros por el canal de Twitch Suscribiros, dejarme un comentario En este vídeo si queréis Con cualquier sugerencia Vídeo que queráis ver o lo que sea Y nada, bueno, espero que os guste Y nos vemos